Comenzamos con una ronda más de nuestro ya tradicional, yo sé, tú no, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que están aprendiendo junto con nosotros en estas competencias de conocimiento, y hoy no va a ser la decepción porque tenemos a dos biólogos pero brutales, no tienen ni idea, yo estaba ya revisando las preguntas, las respuestas que prepararon para ver su ronda de preguntas mutuas entre ellos, y créanme que el nivel de conocimiento que vamos a tener ahora es algo de, bueno, tenemos que tener primero que nada basto conocimiento, pero también vamos a aprender bastante con las respuestas y este enfrentamiento, no, este diálogo, esta competencia con la que vamos a continuar esta vez con la materia de la evolución dentro de biología, y bueno, ya estamos acá preparados, preparadas, aquí están nuestros participantes detrás de Bambalinas, esperando a enseñarnos más, esperando siempre darnos el conocimiento, y para eso son estas rondas, así que vamos a dar la bienvenida ya no más a Sebastián y a Yanela, ¿cómo están? Sebastián, Yanela, mucho gusto tenernos aquí en PICA. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hola a todos los que nos están viendo, feliz de estar acá. Buen día, José Luis, buen día a todo el mundo que nos escucha, y feliz de estar aquí, a participar. Y es momento de comenzar a hacer las preguntas, y para los estudiantes que quieren ingresar también a la carrera de biología, que quieren comenzar a estudiar esta ciencia y adentrarse mucho más en esta, vamos a lanzar nuestra primera cultura piquística que dice, cultura piquística manda decir, primero por Yanela, nombres de importantes teóricos o autores dentro de la biología, ¿cómo ser? Charles Darwin, Lynn Margulis, Alfred Wallace, Alexander, Lamarck, se llama. Mende, Linneo, George Cuvier, Tosansky, Alexander Von Humboldt, ¿algún otro francés? Creo que no. No, no hay ningún problema, Yanela. El primer punto se va para Sebastián, pero aún faltan como más de 10 puntos, en cualquier momento puedes empatar, o Sebastián puede mantener ahí la victoria, el ranking y el marcador arriba, sin embargo, existen aún muchos puntos, y a todas las personas que ya nos están viendo, recuerden, estos nombres tan importantes, a muchos ya podían haberse notado su lista, a los que les interesa también esta ciencia, también anotarla, a los que no les interesa también investigar cuáles son sus teorías, cuáles son sus aportes a la ciencia, porque siempre es importante y nunca está de más. Ahora, vamos a continuar con esta introducción a la carrera de biología para los que están más interesados, y vamos a decir cultura piquística, esta vez comenzando con Sebastián, nos manda a decir teorías o ramas, o otras ramas que estudia la biología como ser. Ramas o teorías? Ramas, mejor. Vámonos por las ramas. Biografía, microbiología, biología molecular, zoología, ecología, botánica, etnobotánica, agroecología, biología. Antropología evoluciona, genética, bioquímica, evolución, ecología paisaje, ecología, ecología poblacionaria, autoecología, genética de poblaciones, Ingeniería genética Ecología de paisajes Agroecología Ya dije Dijiste agroecología Sí, sí, lo dijo, lo dijo Bien, Yanela Bueno, también esas son parte de las reglas Y Yanela acaba de empatar Acaba de agarrar su primer punto Pero el ranking está Sebastián 1 y Yanela 1 Así que ya están comenzando A llegar los empates Después va a venir la vuelta Después va a venir la remontada Siempre es así, pero ya tenemos acá El empate Y ahora es momento de pasar a nuestra Segunda ronda Que es la ronda de los puñetazos No es broma, no es la ronda de los puñetazos Es la ronda del enfrentamiento y las preguntas directas Entre nuestros participantes Así que vayan a la vista Con sus 10 preguntas Con sus 10 respuestas Recuerden que tienen que regular la respuesta También es un contrincante Decir, correcto Vamos a comenzar ya no más Primero con la primera pregunta Que le dirige Yanela a Sebastián Comenzamos ya no más Ya ¿Qué es la evolución? Es el estudio del cambio Es el estudio científico De la fecha del cambio ¿Qué es la evolución prebiótica? La evolución prebiótica Es el estudio Del cambio Y la transformación Previo a la vida ¿No? Y que ha permitido La evolución de la vida ¿Evolución y selección natural Son lo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No No son lo mismo La selección natural Es un mecanismo de cambio De los seres vivos No el único Pero es uno de ellos Es el más importante ¿Cuándo empieza la evolución? Desde lo que se sabe De la historia Del universo Entiendo que empezaría Empezaría con el Big Bang ¿Qué es la adaptación Y cómo funciona? La adaptación Es este proceso Por el cual Cambios internos En organismos Derivan En características De los organismos Que les permiten Sobrevivir Y reproducirse De forma mejor A lo que hacían antes En un entorno determinado ¿Cómo se relacionan Los términos de evolución Y desarrollo? Evolución es cambio ¿No? Eh... Desarrollo Más bien Bueno Si bien también implica cambios Son... Son cambios Con una dirección Con un sentido Si los humanos Vienen de los monos ¿Por qué ahorita no vemos Que sigan saliendo humanos De la selva? La especie humana No viene de los monos Y eso tiene que quedar claro Para todo el mundo Somos simios Hay que ser unidos En el momento En que surgió nuestra especie En África Acababa de ocurrir un cambio Y nuestra especie Que podía andar erguida Tuvo una ventaja En ese entorno particular En las condiciones Particulares Que habían en ese momento Como en primer lugar No venimos de los monos No tiene sentido Que sean personas De los monos De la selva Y en segundo lugar Como no se han repetido Esas condiciones Otra vez No han pasado Millones de años No podemos ver Gente salir de la selva Viviendo Simios O de monos ¿Cómo se relacionan Los términos De evolución Y progreso? Progreso Implicaría Mejorar Avanzar Eh... Ir en ascenso Digamos, ¿no? Cambio como antes Ya dijimos Y lo que dijimos Ambos La evolución Implica Cambios aleatorios Lo que puede Implicar Que una especie Que sea modificado Es decir Ha evolucionado Se vea Favorecida Se adapte al medio Y por ende Subsista Y pueda Continuar su población O Caso contrario Evolucione Pero que no se vea Favorecida Que no pueda Subsistir en ese medio Y que por ende Se extinga ¿Son los humanos Más evolucionados Que las bacterias? ¿Por qué? Depende Como lo mire Probablemente Las bacterias Como grupo Han cambiado Mucho más Que nosotros Como especímenes Quizás Sí son el organismo Mejor adaptado A casi todos Los ambientes Del planeta Tierra Las bacterias Tenemos más Células bacterianas En nuestro cuerpo Que células humanas Toda forma De cambio ¿Es evolución? ¿Verdadero o falso? ¿O qué? Falso Porque bueno Creo que se va a quedar Bien esta idea Que es en la que Ambos hemos Hecho énfasis Y es el hecho De que bueno Sí hay cambios Que tienen dirección Hay cambios Que tienen sentido La evolución No tiene dirección Es aleatorio No se puede predecir Hacia dónde va a ir Ni a lo que va a llegar ¿Cómo se contraponen Las teorías evolutivas De Lamarck y de Darwin? No vale No cuente Lamarck Planteaba Que a lo largo De la vida De un individuo Podían hacer Que un organismo Cambie Y que estos cambios Luego Se transmitan A las siguientes generaciones Darwin Por otro lado Planteaba Y por eso es el padre Este mecanismo De la selección cultural En el que Inherentemente Cuando Un organismo Se reproduce Cuando Tienen guaguas O se parten Hay algo de cambio ¿Se puede hablar De evolución humana Sin que se haya Encontrado Un eslabón perdido? Sí Sí Efectivamente Sí Pero si lo entiendes Como un árbol Con muchas ramas Bueno el tronco Es el ancestro común Y las otras ramas Derivan En diferentes Especies Que ahorita Pueden continuar Existiendo Como que pueden Haberse extinto ¿No? Entonces No existe Un eslabón Clave Que conecte Este ancestro Pasado Este ancestro común Con los otros Si me someto A radiación Y algo cambió En mi cuerpo ¿He evolucionado? No No has evolucionado Tú has dejado bien claro Que no todos los cambios Son evolución Que para que haya Un cambio evolutivo No tiene que ocurrir A nivel Tiene que ocurrir A nivel Población No son los individuos Que evolucionan Sino las poblaciones Que cambian Características Y no lo hacen En el tiempo de vida Tampoco De un individuo Sino a lo largo De miles O millones de años ¿Cuáles son las evidencias Que hay evolución biológica? Una de las pruebas Digamos Es Esto del registro fósil Porque nos muestra Cómo En el pasado En condiciones ambientales Diferentes Habían Otro tipo De Otro tipo De organismos Que estaban adaptados A ese entorno Por otra parte El que se haya Descubierto Este Luca Que es el ancestro común Que todos tenemos O sea Que compartimos Material genético Con ese ancestro común ¿Pueden los organismos Cambiar el ambiente? Sí Hay un grupo De criaturas Entre los que somos Nosotros Donde están Las aves Donde están Los elefantes Donde están Obviamente Los castores Que modificamos El entorno Porque lo conocemos ¿Qué es selección artificial? Se asume La selección artificial Como La selección Que se genera O que está dada Por el ser humano ¿No? Donde ha habido Intervención del ser humano Ahora quiero plantear De una vez Ya no más Que hagamos Nuestra ronda De desempate He elegido A un teórico He elegido A un A un teórico Importante Que bueno Ya viendo su conocimiento Lo van a agarrar Así de fácil Así de Porque además Es uno de los más Renombrados En el tema De la biología Y de la evolución También Comienza Bueno Comienza la ronda De quién soy Y yo en este momento Soy un teórico De la biología Un teórico De la teoría De la evolución Comenzamos con Sebastián ¿Eres inglés? Sí, soy inglés ¿Eres calvo? Estoy viendo Otras fotos Y no soy calvo ¿Barba? Tengo Muy grande ¿Te dicen Padre de los monos? No, creo que no Creo que sí Pucha ¿Has aportado También a la selección Demasiado ¿Eres Wallace? Soy Wallace Correcto Sí, sí En realidad Claro Tan importante Personalmente He tratado de agarrar A él Para tampoco Cercar novio Porque obviamente El primero que se le viene A la mente Que habla de discusión Sobre todo A un no experto Como yo Es Darwin Darwin Pero sin embargo He decidido agarrar A este personaje Porque tiene su importancia Creo Incluso su importancia Contemporánea Con Darwin Así que es Creo que Era una buena selección Y el punto final ¿Tú lo tenías? ¿Lo tenías? ¿Podrías haber sido En tu mente igual? Podía Estaba 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 queriendo Querer Claro Creo que El tema El tema Del cabello Era muy importante ¿Verdad? ¿Eres calvo? No No soy calvo Eso fue clave Sí Fue excelente Pensé que había visto A Darwin De joven Así con cabello Y yo Bueno Ya es una mala Pregunta Puede ser A lo largo De su vida Claro Bueno En realidad El desempate No Era tan Tan difícil Tampoco Sin embargo Sí fue una competencia Demasiado Demasiado Cerrada Y venida Aún así Hemos sido Nosotros los que Hemos tenido la ventaja Porque hemos sacado Tremenda información Sobre todo yo Que muchas veces De cierta forma Pensaba Temas como de Esto de que Han nacido El niño Anticovid Y ya es evolución Es un nuevo avance En la biología Al parecer No No lo es Y eso es lo que Cosas como es El conocimiento De información De este tipo Es lo que más Necesitamos Para continuar Con el pensamiento Crítico que Pica Está buscando Así que vamos a hacer Con nuestra despedida Gloriosa y tradicional De todos los Yo sé tú no Y tienes que decir Sebastián Yanela Yo sé tú no Acercate a la cámara ¿Cómo? Yanela ¿Cómo es la despedida Tradicional? Yo sé Tú no Terrible Pero vamos Yo sé Tú no Pero bueno Sabemos que esto No es una verdad En realidad El desempate Ha sido Más que todo Un punto plus Porque El conocimiento Que ambos Ambos de nuestros Expertos De nuestros competidores Han demostrado Es excepcional Y nos han ayudado Bastante Yanela Muchas gracias Muchas gracias Por haber sido Parte de Pica Y al igual que Sebastián Esperemos que pronto También pueda ser Parte de alguna charla De otros proyectos De otros aportes Muchas gracias Por haber estado acá Gracias a ti Gracias a ti Gracias Sebastián Yo también sé Ya No No se lo sabes Sabes demasiado Y muchas gracias También por tu conocimiento Y tus explicaciones Y Sebastián También esperemos Que no sea la última vez Esta fue una vez más Incluso Y esperemos que tampoco Sea la última Muchas gracias Por haber estado acá Muchas gracias A vos Muchas gracias A la gente De Pica Saludos a todos Este ha sido Nuestra ronda De Yo sé Tú no Realmente Genial Y estoy más que seguro Que nos vamos a volver A ver pronto Muchas muchas gracias Y a todas las personas Si ya están aprendiendo Vean nuestras redes sociales Ahí está todo Nuestro contenido Está este Yo sé Tú no También resubido ahí Que pronto Vamos a tener Más y más contenido Para ti Recuerda también De que estamos ya Con nuestra primera temporada Que es la serie Matafuegos Que estamos buscando Bueno que primero que nada Nos dice que nosotros Somos el problema Muchas veces Con el calentamiento global Pero también Es momento de comenzar A pensar en Cómo podemos ser la solución Ahí está nuestra miniserie Todo subido En nuestras páginas De Pica Bolivia Y véanlo Disfrútenlo Coméntenlo Esto fue Nuestro Yo sé Tú no De esta semana Para Lo que no 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 No